Dime un nuevo corazón, su señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón. Hoy, en el marco de estos 130 años, bendecimos a Dios por nuestra Universidad de Carabobo, que en medio de los años tan centenarios como en la Iglesia de Valencia, ha sabido ser luz en medio de la oscuridad. La profesora Yesidivo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, junto a las autoridades, celebró una misa de Acción de Gracia este martes 15 de noviembre para conmemorar los 130 aniversarios de esta casa de estudios. El primer sentimiento que me asalta es el orgullo, el orgullo de ser usista, el orgullo de poder hoy presidir esta casa de estudios y principalmente de poder contar con el mejor equipo que haya podido tener la Universidad de Carabobo. Y digo que es el mejor porque tanto autoridades como gremio, personal docente, administrativo, obrero y nuestros estudiantes, hemos entendido que la conjugación esfuerzo, que la suma de todo, es la única manera que tenemos para lograr seguir avanzando en una institución que hoy celebra 130 años de aniversario, pero que definitivamente no es la de entonces, ni siquiera la de hace poco tiempo. Es una universidad que avanza y se inserta en los cambios necesarios que demanda la sociedad en general. Es una universidad que ha entendido que por encima de nuestras diferencias y de puntos en contrapuesto, hay un punto que siempre nos reúne y nos convoca, que es la propia Universidad de Carabobo. Durante el acto central fue otorgada la orden Miguel José Sanz, en su única clase a las Facultades de Ciencias de la Salud y Facultades de Ciencias de la Educación. La Facultad de Ciencias de la Educación recibe en este día de gran significación institucional, como son los 130 años de nuestra Universidad de Carabobo, con gran orgullo y con gran satisfacción, en el marco de su año jubilar, de sus 60 años de creación como escuela, de sus 45 años fundada como Facultad de Ciencias de la Educación. Satisfecho a toda la comunidad universitaria en este reconocimiento y el conferimiento de la orden licenciado José Sanz. Yo personalmente me siento muy contento, pero sobre todo toda la facultad, porque a través de esta orden que nos acaba de conceder nuestra rectora, pues es un reconocimiento a la labor de una institución que tiene más de 50 años trabajando para beneficio del país, formando profesionales de la salud íntegros, que inicialmente fueron médicos y que hoy en día son enfermeras, enfermeros, bienalistas y técnicos superiores universitarios de la salud. Teresa Morán, UCTV Noticias.